Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Mi amigo me comenta que esta es una banda fundada en 2007 por Francesco Paoli, quien fue vocalista principal entre 2007 y 2009, y aparte de tocar la guitarra rítmica, también ocupó el puesto de baterista desde 2009 a 2020, y desde 2017 es nuevamente la voz principal de la banda. Los integrantes de la época de los videos que vamos a ver en esta oportunidad son los siguientes. En voz principal, guitarra y orquestación tenemos a Tommaso Riccardi. En guitarra, coros y orquestación, Cristiano Triunfera. En bajo y voz limpia tenemos a Paolo Rossi. En piano y orquestación a Francesco Ferrini. Y en batería, coros y guitarras en estudio, al citado Francesco Paoli. Las canciones son The Violation y Minotaur. La primera, video musical de 2011. La segunda, video en vivo de 2015. Y claro, según las fechas, aquí vamos a tener en voz principal... ¿Quién va a estar en voz principal aquí? Ah, bueno, Tommaso Riccardi. No vamos a conocer la voz en esta oportunidad de Francesco Paoli. Pero vamos entonces, y comenzamos con el video musical The Violation de 2011. Espera, esto está con subtítulos, ¿saben? Están en inglés. Estos son nativos, entonces vamos a poder... Vamos a poder traducirlos al español. Aunque yo, la verdad, es poco lo que veo los subtítulos en las reacciones, pero para que el público también tenga una idea... Bueno, y yo también, si es que puedo. Vamos, ahora sí. Un toque Oscar tal... Deprimente. O no tan deprimente como... Cinematográfico. Están todos como quemados, así, pero en maquillaje. Tortados. Pedazo de baterista, Francesco Paoli. Bueno, son estructuras de batería que se ven en este tipo de música, pero la verdad que es un tipo súper rápido, súper sincronizado. Una rapidez asombrosa con manos y pies. Y me gustó mucho la entrada. Solamente con la sinfónica de fondo y luego entrando ya toda la banda, pero manteniendo esos toques sinfónicos de fondo. Y además tenemos, claro, el piano de Francesco Ferrini dentro de toda esta estructura épica y hardcore a la vez. ¡Qué estructura de muñecas de Francesco Paoli! ¡Gracias! ¡Gracias! Es una metralleta la batería. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto que me lo oí con la voz que esperaba para hacer el contrapeso. muy bien ahí Paolo Rosy 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 5 minutos se me hizo súper corta la canción la verdad tremendamente poderosa, tremendamente técnica y voy a volver a lo mismo, la performance en batería del amigo Francesco Paoli impresionante, impresionante esa rapidez de pies y manos esa soltura de su muñeca de la mano derecha y haciendo ese ritmo en caja hiper rápido no es que estuviera con las dos manos, sino que estaba solamente con la mano derecha y haciéndose esa metralleta, también acompaña con el doble bombo que parecían cuatro piernas el batero, increíble, la orquestación también, muy buena fusión de elementos porque además el solo hizo las veces de, o me hizo recordar mucho las bandas de metal neoclásico que también yo creo que es parte de los géneros que obviamente estos chicos tocan e interpretan claro, siendo de metal sinfónico, tiene que tener obviamente ese toque de metal neoclásico que también me gustó mucho en la parte melódica junto con la voz de Paolo Rossi aportando ese equilibrio porque yo siempre he dicho que las bandas cuando se basan solamente en culturales o screamings o estas dos técnicas sin aportar nada melódico en cuanto a melodía principal a mí no me gustan mucho, pero cuando sí están aderezados con solos de guitarra de la onda muy clásica y también con segmentos de voz modal muy bien realizados así como lo hizo aquí el amigo bajista la verdad es que queda muy muy bien, una canción súper poderosa y yo creo que debe ser uno de los singles de la banda, claro, si tiene videoclip porque es una banda, o sea, es una canción potente de entrada o sea, te impacta y te hace buscar a lo mejor más material del artista muy buena canción vamos con la segunda esto sería Minotaur Minotauro esto es en vivo Gear House Live ¿dónde será esto? en India, mira This is from their set at the Big 69 Festival in Mumbai, India en 2015 en Mumbai, ¿qué les parece? vamos entonces con los chicos aquí de Flash God Apocalypse en vivo From Italia eso From Italia Antes que comience, porque ya creo que ahora se vienen de lleno vamos a ver cómo replica el amigo Francisco Paoli la batería que escuchamos en la primera canción aquí, claro, no sé si sea la misma estructura pero tiene que andar más o menos por ahí, siendo del género que que interpretan estos chicos vamos a ver qué tal aparte que siempre es muy bueno hacer este tipo de reacciones con una canción en estudio y en vivo, porque así se ve cómo son realmente o sea, el talento que realmente tienen sobre el escenario me encanta el piano de fondo esas modificaciones del tempo en el bombo volvemos losbaines a Mucho peso en la voz, en los guturales de Tommaso Riccardi, me gusta la ecualización, o sea, la mezcla en general, porque esto está en vivo, un festival que me imagino que habrá más bandas, pero está todo muy bien cuidado, se escucha muy bien desde la mesa de sonido, el baterista tremendo, demostrando lo que vimos y escuchamos en la primera canción, su rapidez y su técnica, que salta a la vista, me gustan también los arreglos de piano que están permanentemente haciendo arpegios de fondo, que le dan esa onda clásica, también que se respira con los coros esos que se escuchan de fondo, y las guitarras también sucias y haciendo unos cortes bien secos, buenos riffs, buena canción. ¡Gracias! 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 Y tengo la idea de que en estudio eso puede tener más peso, puede ser, pero de todas formas una excelente canción y muy bueno arreglo en general, ya sea de la misma banda como lo que está sonando de fondo, el piano me encanta la presencia que tiene aquí. Se viene, se viene, se viene. ¡Gracias! 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 Buen solo de guitarra, así como que denotaba agonía, me gustó mucho, y de fondo podemos volver a lo de Francesco Paoli, el baterista, ¿cómo va intercalando patrones? ¿Cómo va cambiando en una misma línea y con una facilidad asombrosa? Ningún tipo de, no sé, de desajuste por ahí, un tipo que se maneja al revés y al derecho, ya sea en el tiempo normal, en el tiempo doble con el bombo o con la caja, o el tiempo cuádruple incluso. Una bestia. Y los corros de fondo marcando atmósfera. ¡ Ningún no 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 no! De hecho que se escuche la misma base de la canción me parece que siguió sonando Muy buena banda, y muy bien ahí Francesco Paolico regalando las maquetas los miembros de la banda ahí saludando al público en su despedida por lo que o sea, lo que me imagino Qué tremenda banda Siendo que yo no soy mucho de bandas con exceso de guturales pero aquí la factura técnica que tienen y la atmósfera que logran crear con distintos segmentos de la canción que van mutando y que se van fusionando el uno con el otro se van pisando con muchos patrones de batería distintos las voces aportan mucho también así como los coros épicos de fondo los violines la orquestación en general el piano me encantó su inclusión o sea, la forma que lo estamos escuchando durante toda la canción increíble una gran banda amigos míos los italianos de Fresh God Apocalypse muchas gracias mi gran amigo el macuachito por tan potente recomendación del día de hoy nos vemos amigos en la siguiente adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!